Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el alemán Sebastián Betel, porque Sebastián Betel revela conversaciones con la Fórmula 1 para volver a trabajar en la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno, como sabemos el piloto alemán, tetracampeón mundial, se retiró como piloto de la Fórmula 1 a finales de la temporada anterior, o sea la 2022 deseoso dedicar más tiempo a su familia aunque ya está cocinando un regreso y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto la Fórmula 1 como Sebastián Betel se separaron su camino a finales de la temporada anterior, la 2022 cuando cuatro veces campeón mundial dijo adiós a su equipo Aston Martin y al Gran Circo para cerrar un exitoso capítulo de su vida poniéndole punto final a una de las trayectorias más prolíficas, al menos en lo que a números se refiere y bueno con esto y a pesar de que Sebastián Betel se mantenga firme en su determinación de alejarse de la categoría reina al automovilismo internacional para por fin pasar tiempo con su familia, el piloto alemán ya mira hacia el futuro y lo hace siguiendo uno de los caminos que la rumorología más allá trazó en torno a la figura del ex piloto oficial de Scuderia Ferrari Red Bull Racing como es la de ocupar algún tipo de puesto de asesor dentro de la máxima categoría del automovilismo internacional con cuestiones medioambientales o de sostenibilidad y bueno, con esto el piloto germano habló acerca de esta acusinante cuestión en torno a su futuro profesional en el famoso evento Good Food Festival Speed donde pilotó también monoplazos históricos de su colección personal como el memorable Williams FW14B de Nigel Mansell con el que el piloto Red 5 fue campeón mundial en la temporada 1992 o el McLaren MP48 del tricampeón mundial brasileño Ayrton Senna con el que el piloto Oriundo Sao Paulo ganó su última carrera en la temporada 1993 año en el que se despidió del equipo de Wauke para fichar por el equipo Williams en la que sería su última temporada como piloto recordemos que ahí Senna fallecería en la tercera competencia de ese año 1994 en un accidente en el Gran Premio de San Marino de ese año y bueno, ya veremos, he estado en Mónaco a principio de este año tuve una muy buena relación con el Stefano Dominical eso remarca el ex piloto alemán revelando detalles acerca de su primer retorno al Gran Circo en el que ya empezó a trabajar en un nuevo tipo de relación con la Fórmula 1 y bueno, aunque aparte de los coches que obviamente contaminan directamente la F1 tiene una gran responsabilidad porque es un evento muy grande eso remarca el mismísimo Betel acerca de la enorme huella de carbono en campeonato inmerso que va mucho más allá de los mismísimos Monoplaza y bueno, asiste mucha gente creo que hubo alrededor de 500.000 personas en el Gran Premio de Gran Bretaña el fin de semana pasado entonces hay mucho más que solo los Monoplaza pero obviamente los coches los ve todo el mundo eso prosigue el cuádruple campeón mundial ampliando las miras acerca de acerca de un acusinante problema que desde hace mucho tiempo lleva a la Fórmula 1 a redoblar su esfuerzo bueno, es importante que vaya en la dirección correcta pero estoy hablando con la Fórmula 1 y tengo algunas ideas obviamente veremos qué nos depara el futuro eso sostiene el mismísimo Seb quien insiste en la fase experimental del proceso y bueno, de igual forma Sebastián Betel deja claro que pese a sondear estas alternativas de cara al futuro por el momento su tiempo y sus planes están fuera de lo que la categoría reina del automovilismo internacional le puede ofrecer y bueno hay mucho interés desde diferentes ángulos pero me puse la meta el año pasado que era ese libre y dije que no a muchas cosas en primer lugar porque quiero conocer esta versión de mí mismo que no que no tiene digamos un horario fijo y es capaz de investigar cosas diferentes e inspirarse eso recuerda el del el ex piloto el dorsal número 5 acerca de sus nuevas prioridades rodeado de su familia bueno ese sigue siendo el viaje en el que estoy también paso mucho tiempo con mis hijos también hemos viajado un poco en la caravana así que lo disfruto pero ciertamente también sé que no viviré la vida de mis hijos no será mi tarea principal eso avanza el ex piloto de Fórmula 1 siendo igualmente consciente de que tarde o temprano va a querer recobrar algo de actividad y ahí estará nuevamente la Fórmula 1 para abrirle sus brazos bueno aunque aunque quiero estar allí para ellos pero creo que tarde o temprano probablemente lo resolveré y asumiré un nuevo desafío eso establece para concluir el tetracampeón mundial germano en medio de una nueva etapa de su vida y revelando algunas pinceladas acerca del futuro que le espera una vez sea la hora de volver a trabajar o sea volver al trabajo y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao yo yo